Bueno señores, ahora sí vamos al juego, vamos a ver de qué están hechos estos hombres. Vamos al enfrentamiento, estamos en Pokémon Stadium. Sí, estamos en Pokémon Stadium, Aquiles contra Pineda. Recordemos que Aquiles acaba de tener un upset ganándole a Stark, un wolf muy bueno de Morelia, Michoacán, amigos. Y bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve este encuentro. Vemos que Pineda con mucha paciencia ahí cargando su límite, pero Aquiles metiendo demasiada presión con sus aéreos. Un juego de espadachines en el cual en cuanto a rango supongo está en un momento parejo. Sin embargo lo que se tiene que aprovechar aquí Aquiles es, perdón, Pineda debe de poner en una situación de jogging así como lo está haciendo en este momento. Ya tiene límite cargado, 63% de parte de Aquiles. Un parry que no sirvió de mucho ya que es multihit, el ner de Roy. Un down deal. Últimamente he visto jugar mucho que Aineda y ha ocupado demasiado el down deal. Y además es una muy buena opción ya que pues llega por abajo y se reduce un poco su hurtbox de Klaus. Entonces ahí está engordando muy bien esto. Hay un parry a Aineda, a down smash, para quitarle la primera stun a Aquiles. Aquí Aquiles no se debe desesperar, ya que se te desespera es como te conchifo él, saludos a Pineda y a Moeria. Saludos a Pineda y a Moeria, el primer momento les vamos a decir. Tu saludo a Chif. Bien, este, a ver, perdón. Ah, me perdí un ratito pero pues ya regresamos. Ah, ya agarré el juego un poco pesado. Buen backer. Pero Aquiles los amalinos se deben bien. Sí, para tener a Pineda en esos porcentajes está interesante. Sí, pero no lo está haciendo más. Solamente que siento que está un poquito nervioso. Está abusando mucho de la esposa de Chifra de Desperto. Es cierto. Uy, eso, eso, eso pudo haber sido algo muy peligroso para, para Aquiles. Qué excelente grab. Buen fair. Mantiene a Pineda offstage. Y eso estuvo cerca. La paciencia en el ex. Muy bien hecho por parte de, de Aquiles. Sí, Aquiles, eh, con mucha paciencia para realizar el escenario. Sin embargo, Pineda, bueno, ese fue un misipo de ahorita, acabo de ver. Bueno, pero muy bien, fue que era una chita contra dentro de la Jorza, la primera stun. Muy bien, 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 muy bien. Qué bonito, qué bonita reed ahí, con el backer colocado justo en el jump get up. La que hizo vi ahora a Chifra que me hace el 18% y, aparte es muy interesante, entonces es un DI y es truva, hombre. ¿En serio? Sí. Entonces, si a ese DI hacia adentro. Qué rico. La presión en el escudo por parte de Pineda, buen grab. Backtruck, buscará el crosslash. No, Aquiles se ha escapado. Bastante bien. Cuéntale muy bien el salto ahí, Aquiles. Uy, de nuevo, la misma opción, el mismo backer. Pues aquí lo que tiene que hacer Aquiles, ¿no? Es, este... Nicksear ha hecho Recovery, ¿no, amigo? Sí. Va a tener que bajar un poquito al juego. Sí. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. En la revista siempre le dice... Sí. Sí. Ok. Así está bien. Bien. Ah, mira, Chrome. Eh, yo creo... ¿Pero quién soy yo? No sé si soy yo. Que es mejor Chrome que Roy contra Cloud. Sí. Siento que es más rápido. Tiene más rápido. Tiene más rápido. Y... Es como la Lucina del Roll. Exactamente. El único pedo es su recuperación. Es el único pequeñito problema, pero si lo sabes mixear bien, pues ya tienes un muy buen personaje. Porque no importa con qué parte de la espada le pegues, sigue siendo un buen golpe. Bueno, estamos hablando de que Cloud y Chrome tiene ahí mal de cover, entonces... Ajá. Al menos para mí se hace mejor. Siento que es más difícil challengear el de Chrome que el de... Que el de... Que el de... Cloud. Sí. Ahí muy bien, aquí les hemos esperado. Oh, qué rico, rico. Sí, ahí primero se quiso meter mucho al centro. Por lo cual, aquí te atone yo perfectamente. Sí. Tiene un error muy constante de nosotros. Quieres regresar al centro en lugar de irse a leche, ¿no? Sí, claro. Tenemos como que un imán hacia el centro. Si estamos en la orilla queremos ir al centro. Quiero recuperar mi neutral. Vamos para allá. Eso. Eso. Justamente... Fíjate que es algo que he tratado... Tratado de pulir poquito a poco últimamente. Sí. Bueno, para mí también parece que va a tener la paciencia en la orilla. Ya que en la orilla nos sentimos como sin espacio cuando podemos aprovechar la plataforma como parte del escenario, ¿no? Entonces... Hay que tener la paciencia allá, amigos. En el landing conjunto. Sí, eso es muy cierto. La paciencia es muy importante. Y aprovechar todo lo del escenario. No solo pensar en que es una sola plataforma. Forward Smash cerca de conectar. ¿Qué crees que hubiera pasado? ¿Hubiera sido un trade o hubiera ganado Trump? Hubiera sido un trade. Ok. Pero favorable para Kiles. Sí. Yo, como hay, te lo digo. Me han intentado hacer mucho de eso. Casi siempre gana el que estoy esperando en el stage. Ya. Buen backer. Pues le está funcionando bastante bien este cambio. En este momento vemos como que el que tiene la delantera es a Kiles. Y ha mantenido mucha presión en este... Y Pineda. Pero Pineda ya se está adaptando a la situación. Está viendo que... Aquí les está usando más las orillas que realmente el centro de la pantalla. ¡Uh! Buen crosslash. Y es suficiente para tomar el stock. Se me hace que hizo mal día ayer. Yo creo que no se moría. Sí. Se me hizo una muerte demasiado temprana. No, no se me dio. Coger. ¡Uy no! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Qué triste! Sí, pero... Y Pineda gana 2-0 con eso. Yo creo... Con eso... Ganó 6-0. ¡Ay no! ¡No! ¡No, Aquiles! ¡No! Creo que no me escucho. ¿Sí me escucho? Oye... ¿Esto es top 16? Sí. ¿Esto es top 8? ¿Esto es top 8? ¡Noma! ¡Qué chido por Aquiles! Sí, ya llegó. ¡Y este en Winners! ¡Noma! ¡Qué hermoso! Todavía puede llegar muy lejos sin luces. ¡Oh! Le está yendo muy bien a nuestro amigo. Bueno, ese escenario... Estoy feliz por él. Estoy muy feliz por él. Sí, yo también estoy feliz por él. Bueno, tercero. ¿Entonces qué es esto? ¿Winners partners? A ver, el chat dice saludos a Pineda y a Morelia. ¡Claro! Mira, Radiovni dice saludame a Manny. ¡Uff! Amigo, te amo. ¡Ja, ja, ja! Radio, te amo al chile, te amo bebé. Si vas mañana ahí te veo. Besitos. Tres de first. La presión la tenía encima de Aquiles y terminó cayendo en ese escudo. Buena recuperación. ¿Qué? Pineda estaba... ¡Uy! Eso fue peligroso. Pineda estaba esperando ese Jump Get Up que siempre ha estado haciendo Aquiles, pero... ¡Uy! Hay Aquiles teniendo un Missing. Bueno, un tanto así, curioso. Oye, Aquiles... ¿Está estrenando al control? Probablemente está adaptando también a su control. ¿No? ¿Es uno de los... ¿De los Batman Hawkers? No, es... De estos. ¿De Ultimate? Sí. Ah, ok. Si tiene unas pequeñitas diferencias es el control. He visto que... Que la zona muerta está un poco más pequeña y... A veces cuando el juego no tiene una zona muerta grande... Puede que se te tinte tantito el control. Pero ahorita... En teoría para este juego está bien diseñado. Que... Que... Y... Además vemos que Aquiles la está funcionando para estar en top 8. Sí. Eso es rico. Este escenario de verdad yo no lo veo nada favorable para Aquiles. Y... Se me hace muy chido. Y Cloud es una de sus personajes actuales de Younglin. Y esa plataforma ahí... Está un poco estorbosa. Sí. Ya que el Updill le favorece muchísimo. El Updill... Si cae en la plataforma con el Upper... Puede seguirlo juguleando... Fakearle que... Ahí voy por ti, no es cierto. Y caigo en la plataforma. Hay muchas formas... Muchas maneras. Aquí se le dificulta demasiado caer al... Stage. Sí, claro. Bueno, Pia Rochi. Exactamente. Creo que hace aproximadamente 20-23%. Oye... Es muy buen porcentaje. Es lo que debe estar buscando Aquiles más seguidos. Es cierto. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Este es el meta de último. ¿Escudo? Ah, Spot Touch. Escudo, Spot Touch, Opi. Sí. Spot Touch. Uy, triste ese side ring. Muy desesperada la opción de Aquiles. Grita o conversión. Es true. Es true. Ya se muere del jump a Backer. ¿Cómo? Ya se muere del jump a Backer. Sí, es cierto. Buen punto. Cerca del edge ya estaría... ¡No! ¡No! Uy... Vineda challengeando con el Updill ahí con el Downer. Creo que sí lo pegarían si estuviera un poco más arriba. Y otra vez metiéndole Updill a Updill. Sí, es cierto. ¿Ven el día ahí hacia adentro? Solamente que ahora fue porque hizo a Erdoche hacia adentro. Se veía muy bien. ¡No! ¡Oh! ¡Lo miro manches! ¡Se salvó por nada Aquiles! Tantito se tardaba en hacerlo y era GG. Pues este weekly bastante grande. 35. ¡Ah! ¡Qué chido! Oye, y para 35 y que Agiles estén top 8, eso está bien, va bien genial. Está, está muy bien. ¡Uy! Ahí es favorable para Pineda. Lo voy a estallar. ¡Uy! Estuvo cerca. Muy arriesgado de Pineda porque me chupa ese botón. Buen punto. Y la forma del Stage no ayuda mucho. Creo que lo hizo sabiendo que tenía poco porcentaje. Sí. Ahí se lanzó en neutral y era todo para Aquila. Buen job. Forward throw. Aquiles jugando muy bien en su ultima stop, cuidándose. Así es como debería. Así es como debería. Sí. ¡Uy! ¡Ah, qué rico! ¡Ay, Dios santo! ¡Dios mío! ¡Ah! ¿Qué está pasando? Forward throw. Vamos a ver. ¿Quieres hacer una manguera otra vez? ¡Ay! El backer. Hasta le tuvo miedo con el upper. Todavía no se nos va. Un toque. Un backer. Un fire. Un dash attack. ¡No! ¡Smash! ¡Auto chill! ¡Uy! ¡Ay! ¡Estuvo cerca! ¡Ah! ¡Qué buena! Se une si cruces pot. Ataques y no pegas potwatch y tristemente con eso se nos va Aquiles. Pero oye hombre, no te sientas mal. ¡Estás en top 8! Está en top 8. ¡Qué chido! Y nuestro torneo... Yo creo que de los weekly normales es el más grande. Yo creo que sí. Porque final de temporada y eso no cuenta. No.